Bueno, saludos, bienvenidos aquí a otro review con Iván Colón, el Giga, mi gente, si no lo ha hecho, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. Oye, mi gente, tengo algo bien cool para ustedes hoy porque voy a estar hablando de los primeros dos episodios de una serie que yo sé que muchos de ustedes están viendo y muchos de ustedes están locos que llegan hasta tercera temporada y estoy hablando de Mandalorian. Ya tuve la oportunidad de ver los dos primeros episodios y, por supuesto, está disponible ya en Disney+, pero quiero antes darle gracias a mis panas de Monster Energy, que soy para andar basado en la compañía y siempre me apoyan en todo mi contenido, así que muchas gracias a la gente de Monster Energy. Mi gente, pues tuve la oportunidad de ver los dos primeros episodios de Mandalorian, ya el primero está disponible en Disney+, todos los miércoles van a estar lanzando para la plataforma y tengo que decir que me encantó cómo empezó. Una que es la que yo tuve de la primera temporada, aunque estuvo buenísima, es que tuvo unos momentos que realmente no estaba pasando mucho. Aquí ya conocemos los personajes, obviamente Grogu regresa con Din Djarin, con The Mandalorian y tenemos muchos otros personajes que regresan, algunos que no me gustan, pero sí, la mayoría de los personajes grandes los vamos a estar viendo en esta serie lo más seguro. Y sabemos que ahora, pues básicamente están en una aventura donde el Mandalorian tiene que regresar a Mandalore, a su planeta, para básicamente poder restaurar su fe y poder ser aceptado nuevamente por la gente ya, por los Mandalorians que son un poquito más extremos. Esto lo vimos ya en las temporadas anteriores, aquí presentan mucha acción en los primeros dos episodios y se nota que aumentaron el presupuesto, las escenas de acción son mucho más robustas de lo que lo hemos visto. Yo creo que en la mayoría de los casos de la serie me encanta obviamente la interpretación de Pedro Pascal, que también lo estamos viendo en The Last of Us y por supuesto Baby Yoda, Grogu es un palo nuevamente. Yo creo que si eres fanático de la serie, vas a estar contento con estos dos primeros episodios. Obviamente como les dije, todos los miércoles va a estar saliendo uno nuevo, les voy a tener la reseña más adelante, lo único que he podido ver son estos primeros dos, o sea que el próximo miércoles, la semana que viene, ustedes van a ver un episodio que si eres fanático de Star Wars, hay muchas cosas súper cool que yo creo que no te vas a esperar ver y las vas a estar viendo aquí. O sea que esto sin spoilers, este es un review cortito, hasta ahora va brutal estos dos primeros episodios de Mandalorian, loco por ver que es lo que va a estar pasando más adelante. Recuerden seguirme en las redes sociales, mi gente, como les mencioné, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast, búscame en TikTok como el Giga947 y por supuesto, gracias a todos por su apoyo y como les digo siempre a todos, seguimos jugando.